A, B, D, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Y, Z, ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo que lo repetiré. A, B, D, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo que lo repetiré. A, B, D, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, A, B, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo que lo repetiré. A, B, D, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo que lo repetiré. A, B, D, T, U, V, X, Y, Z, ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo que lo repetiré. A, B, D, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Y, Z, ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo que lo repetiré. A, B, D, T, U, V, X, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, 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 W A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z Ahora que el abecedario llame C, ¡canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z Ahora que el abecedario ya me sé ¡Canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, C H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S T, U, V, W, X, Y, Y, Z ¡Canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z Ahora que el abecedario ya me sé ¡Canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S T, U, V, W, W, X, Y, Z ¡Canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ahora que el abecedario ya me sé, ¡canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, F, G, H, Y, Z, V, W, X, Y, Z, K, Y, Z, Z tenderlo V, doble, equis, y, y, z Ahora que el abecedario ya me sé ¡Canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S T, U, V V, doble, equis, y, y, z A, B, C, T, E, F, G H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S T, U, V V, doble, equis, y, 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 z Ahora que el abecedario ya me sé ¡Canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S T, U, V V, doble, equis, y, y, z A, B, C, R, S T, U, V, doble, equis, y, z T, U, L, U, K, L, M, N, N, O, P, F, G T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z Ahora que el abecedario ya me sé, ¡canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ahora que el abecedario ya me sé, ¡canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ¡Viva! A, B, C, T, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ahora que el abecedario ya me sé, ¡canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G, A, C, K, L, M, N, Ñ, Un, P, R, S, L, V, X, Y, Z, Y, Z, Y, Z, A, C, Y, Z, 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 X, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A, B, C, T, E, F, G H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora que el abecedario ya me sé ¡Canta conmigo que lo repetiré! A, B, C, T, E, F, G H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S T, U, V V, W, X, Y, Y, Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.